Hola chicos, hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, muy muy bien Esta noche, esta noche traigo unos inaudibles, inaudibles Espero que les guste Y vamos a traerlos comiendo un plátano, un plátano O banana, o banano, como le conozcan en sus países Aquí en México le conocemos como plátano Y vamos a estar platicando Estaremos platicando también, pero en inaudible, espero que no se entienda nada Espero que les gusten los soniditos que se escuchan Y bueno, comenzamos, comenzamos, comenzamos Voy a poner a pago un poquito el micrófono para abrir el plátano Bueno, vamos a comenzar, miren que bonito está Qué bonito y qué rico está ¿Saben? A mí así me gusta A mí así me gusta que estén sin nada de manchaditos Ya ven que se les hace como aguadito, madurito A mí no, así no me gusta A mí me gusta tal cual así A mí no, así no me gusta También creo que el plátano es de los que mejor sonido hacen Para el ASMR Bueno, vamos a comenzar con los inaudibles también Vamos a comenzar porque si no me voy a acabar los dos plátanos que tengo Porque si no me voy a acabar el plátano, los dos plátanos Y no vamos a hacer nada de una inaudible Les voy a estar platicando algo Algo que me pasó hoy Pero espero y no se puede entender Se puede entender nada Espero que pueda hacerlo bien y aguantar la respiración Primero les voy a mandar unos besitos Bueno El día de hoy No se puede entender nada O sea como todo lo que me pasa Y había alcohol Que capaz que se trabaja Te lo voy a meter Te lo voy a meter Tengo como la pulquita De la natural El día de descanso Y ahora que me descanso Y ahora que me descanso Y ahora que me descanso Nunca, 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 nunca Me ha pasado algo así Nunca me ha pasado algo así Y me distorce porque me han dado un cerebro machuco y claro que es super excepcional pero creo que es un cerebro pero creo que es un cerebro pero es un cerebro pero es un cerebro porque es un cerebro y lo que me tocó es que logré el rey de esa campaña que es un cerebro que es un cerebro que es un cerebro perdón y realmente no se le pondré pero no lo pecan te lo pecan te lo pecan te lo pecan y no creo que las pero no me dijo yo voy a recoger los tristos y yo siempre yo estoy haciendo los huevos para los tristos cantando los huevos para las tristos ese día ya van a hacer las dos entonces yo cheque como llevan las dos hay que en el momento en el momento en el momento por favor porque se nota se nota se nota y las dos y los encontramos yo siempre salgo no me cae bien tampoco porque yo la noto la mala vibra tiene una muy mala vibra y tampoco me cae bien pero no 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 눈. S brag des leldo o me il estado solo o mi blablственно toque sa 집에 o no o no e y 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 vean este me salio madurito lo ven este me salio un poco madurito ese pedacito y me esta costando un trabajo comermelo, no me gustan asi, no me gustan pero bueno, vamos a comernelo, ya lo tenemos, vamos a comernelo y es el unico que tenemos ya, asi es que, nos aguantamos y que tiene un saborcito mas dulce, no se, un saborcito diferente y 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 pues bueno chicos ya les conté la historia que quería contarles y esperen que la hayan entendido porque se las tengo guardadas ya para para otra ocasión pero yo para que la escuchen bien y los quiero mucho 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 espero les gustan los sonidos también espero les haya gustado los sonidos de comiendo plata o banana o comentenme en otras veces como le dicen no recuerdo si ya me lo habían puesto en el otro video que también hice comiendo plata oigan es una noche lluviosa eh es una noche lluviosita aquí tiene días que no para de llover y mientras no haga desastres el agua es vida y la necesitamos desde hace tiempo sí 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 y también eh yo sé chicos que que estos videos están hechos y rehechos y muy hechos eh por otras personas por otros este este ASMR eh que creen con personas que creen contenido ASMR pero yo creo que cada quien le ponemos nuestro toque cada quien lo hacemos de nuestra manera y pues todos son buenos todos son buenos bonitos y espero y les guste espero y les guste espero y les guste la mezcla de de todo un poco en este video espero y les sigan gustando las mezclas de comiendo eh triggers un poquito de triggers inaudibles de todo un poco para que no se aburran hombre y ya sabes si te gustó el videito dale like dale manitas arriba eh suscríbete es gratis es gratis y nos ayudas un montón un montón un montón un montón un montón comentarios también y y ayúdanos ayúdanos para que youtube nos nos recomiende y gracias gracias por todo los quiero mucho un beso para todos un beso para todos un beso para todos para todos para todos para todos para autos besitos muchos besitos pasen buenas noches que descansen y los quiero mucho, 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 mucho de corazón, los quiero mucho un saludo para todos